Música Nunca en mi vida había conocido Un poder con encargo como tienes tú Tienes cualidades como nadie tiene Por eso yo creo que exista otra igual Eres de tesnorena y de hongos cabezes De hermosa cabellera, eres muy linda mujer De dulce voz que acaricia y me hace olvidar Las penas tan grandes que encaden mi soledad En mis sueños beso tu frente morena Acaricio el pelo que tienes tan negro Te adoro mi vida porque eres preciosa Tú eres mi reina tan linda y tan buena Y de tesnorena Para, 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 para. En mis sueños besó tu frente morena Acarició el pelo que tienes tan negro Te adoro mi vida porque eres preciosa Tú eres mi reina tan linda y tan buena Y detes morena